¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya es la octava charla de Noches de Utopía. Increíble que hayamos llegado hasta la octava charla, pero bueno, la verdad es que todo está recogiendo un recorrido y muy feliz. Hoy vamos a tener de invitada a Irene DeWitt, que es logopera, poeta, aparte de un montón de más cualidades que ya nos irá contando y que iremos descubriendo. Y bueno, ya sabéis que estas charlas consisten en hablar de todo y de nada. No hay un tema fijo, no hay un guión establecido. Nos interesa más hablar de lo que traigamos con nosotros. Hola Irene, si le das al botoncito de solicitar unirte, te acepto. Bueno, y eso, hablaremos de lo que traigamos con nosotros, que al final es lo que busco con estas charlas. Que se conozca a la persona y no a los personajes. Y así que bueno, vamos a ir a ver si se une a la conversación. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo muy bien. Dame un segundo que me voy a poner los auriculares, si los encuentro. Bueno, no sé dónde tengo los auriculares, no pasa nada. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, ¿tú me escuchas bien? Sí, yo perfecto. Si no me escuchas con eco ni nada, pues todo guay. Muy bien. Bueno, bueno. Bueno, tengo aquí un cinclao montado. A lo mejor de repente vemos que el móvil hace hasta luego. Pero bueno, vamos a ver qué tal. ¿Cuánto tiempo es que no nos veíamos? Pues sí, sí, sí. Además, entre la pandemia y todo esto, está siendo horroroso todo, la verdad. Pero bueno, ¿qué os voy a contar? Si estamos todos igual. Pero bueno. Pues encantadísimo de tenerte por aquí también y que podamos compartir un ratito de charla. Pues sí, mira, además, antes de la pandemia tenía planteado un viaje a Madrid para hacer ahí un pequeño recital con un amigo. Y es que, pues bueno, se nos fue todo al traste. Y bueno, sí que nos hubiéramos tomado ahí unas cervezas tan a gusto, la verdad. Se acabó suspendiendo. Sí, teníamos pensado hacer como una especie de girilla. Pues bueno, empezar a rodarlo por otras ciudades y Madrid era una de ellas. Porque Carlos, que era el chico con el que lo iba a hacer, Carlos Catán, pues era en Madrid. Y dijimos, bueno, pues ya que lo hemos hecho en Valladolid, vamos a impulsarlo por Madrid. ¿Y qué nos pasó? Pues que vino el COVID y que se nos fue todo al traste. Además, era en marzo o en abril, creo recordar, algo así, no sé, justo por la... Justo por el confinamiento. Iba a ser el día 21 o veintipocos de marzo, o sea, coincidiendo casi con el día de la poesía. Y imposible. La verdad que nos dio mucha rabia porque además, pues todo lo que tenga que ver con la poesía siempre nos alimenta. Pero bueno, fatal todo. Sí. Bueno, no hubo otra, ¿no? Siempre sé quedar ahí en el bolsillo para cuando todo esto vuelva, pues un poco retomarlo. Bueno, pues... Pues sí. Bueno, pues... Ya empiezo a bailar el bolsillo. Pero cuando esto te empieza a decir... Bueno... Ya empezamos con el baño. Los problemas técnicos. En esta charla no hay guión ni hay nada, es un poco hablar un poco de lo que traigamos. Yo, mira, hoy he estado viendo un documental... Uy, madre, Oscar, te me entrecortas un montón. Sí, se entrecorta. Su conversación también se entrecorta un poco. Tengo wifi. ¿Quieres que probemos con los datos? O me dijiste que con los datos iba un poco regulero. Vas a probar así, si vemos que no cambias a... Venga, fenomenal. Si vemos que es muy sostenible, pues nada. Que te cuento, hoy he estado viendo un documental y he sacado una idea de ese documental. Y bueno, te la voy a compartir, ¿vale? Vale. Hay una persona que decía que el artista, a través de una mentira, puede llegar a una verdad. ¿Tú piensas que esto es así, que no es así? Bueno, depende de lo que entendamos por mentira, evidentemente. Yo creo que en parte puede tener razón. En parte puede tener razón porque toda obra, a mi modo de ver, tiene algo de artificio, tiene algo de elaboración, algo que se ha puesto ahí con una intención y que no se corresponde al 100% con quizás la realidad inmediata. No obstante eso, desde mi punto de vista, no significa que tenga que ser una mentira, ¿no? Sobre todo para quien contempla la obra o incluso que esa intencionalidad que el artista imprime pues tenga que tener ese matiz. Entonces, pues bueno, partiendo yo creo que de la idea de lo que queramos transmitir y de lo que intentamos por lo de mentira, sinceramente. Yo creo que el artista, o al menos el artista como yo lo concibo, como yo lo entiendo, no imprime artificios. Es otra forma, otra dimensión del mismo mostrando su cara, a mi modo de ver. Aunque entiendo que no todos los artistas se dejan entrever también en sus obras, ¿no? Y no por ello dejan de ser menos artistas. O sea, que podríamos decir que tú crees en la honestidad, ¿no? Para ti la poesía necesita, bueno, en tu caso la poesía necesita de honestidad, ¿no? De contar un poco lo que eres tú o lo que tú estás diciendo. ¿Te ha cortado? Pon los datos mejor. Voy a poner los datos. Vamos a ver si no se nos va esto. Vamos. Te llega muy bien. Bueno, Irene, se nos ha quedado suspenso. Vamos a ver si la recuperamos. Te buscan mientras los auriculares sí los encuentro. A ver. A ver qué tal va. A ver qué tal marcha. ¡Ay! Ha vuelto, sí. Parece que mejor. Bueno, si no se te cae el móvil. No se te cae el móvil. No sé si me has entendido la última pregunta. Decía que para ti, entonces, la honestidad es importante, ¿no? A la hora de crear, a la hora de hacer poemas. No te puedes inventar una historia, ¿no? Sino que necesitas contar algo que estás viviendo o algo que estás sintiendo, ¿no? En el momento. Yo sí, pero porque es mi forma de expresarlo. También es verdad que mi poesía no es la más sencilla del mundo y que siempre busco expresar todo aquello que me sucede de una forma especial y que no haya sido expresada de la misma manera antes. Entonces, ahí también hay cierta elaboración que, claro, se aleja de una línea muy clara, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que podemos pensar que yo engaño o puedo llevar a una mentira a quien me lee porque puede no entender la razón última de lo que yo expreso, ¿no? Pero, no obstante, eso es una cuestión de forma, ¿no? De fondo. Es algo muy complejo porque, además, a mí como me encanta, ya lo sabes, todo el arte contemporáneo y todas estas movidas de un lenguaje propio en el autor. Aunque, bueno, también valoro otro tipo de arte, ¿no? Pero es con el que más libre me siento a la hora de ser espectadora. Entonces, también me gusta escribir de esa manera. Yo creo que tú y yo en ese sentido sí que nos interesamos más porque, aunque tú también utilizas un lenguaje muy natural en el sentido muy claro, muy... Además, muy optimista. Yo creo que tú siempre, aunque no siempre hables de temas optimistas, todo tu lenguaje sí que acarrea como mucha positividad y como que compara siempre mucho con la naturaleza y con esa idea de libertad, de viento. Pero, no sé, me gusta mucho esa parte de tu poesía. Mi Oscar 2.0, ¿no? Mi época oscura, como luego ya pasamos a la época luminosa. La luminosa. Sí, ¿tú crees que la poesía debe entenderse? ¿O que cada persona puede interpretarla de una manera? ¿A ti te gustan los poemas? Es decir, ¿tú quieres coger un poema y que ese poema tenga un significado universal para todo el mundo? O sea, ¿que signifique esto para todo el mundo o que cada persona le dé su significado? Bueno, eso inevitablemente creo que reside en el lenguaje. O sea, la complejidad con la que esté elaborado nos va a hacer que sea más o menos inteligible. A mí me gustan los más complejos en el sentido de los que retuerzan más la sintaxis, los que sean mucho más simbólicos. Porque en mi caso, lo que más me gusta de la poesía es la musicalidad y la hora de encontrarte con palabras que puedan crear una imagen nueva y que estés tú desprevenido ante ello. Como que te pille de improviso y dejarte asombrar por la propia belleza de esa musicalidad o de incluso esa imagen que previamente, pues tú a lo mejor no habías... Esas dos palabras juntas para ti no habrían tenido otro sentido. Pero también disfruto mucho con otros poemas que no necesariamente tengan que ser de ese estilo. Pero por eso siempre hago yo, o creo, que ese tipo de poesía se podría hacer una analogía con todo este tema del arte abstracto. Porque inevitablemente está en el lenguaje y en el propio trazo de lo poético esa necesidad de entender o no un poema. Claro que si tú entiendes, es como decir, no, yo he leído mucho a un autor y sé su lenguaje, sé más o menos lo que puede transmitir con este poema. O qué intención quería darle a este modo de decir, de explicar. Pues pasa lo mismo cuando vas a ver una obra a una galería. Si tú conoces el lenguaje propio del autor, pues vas a saber interpretar mucho más esa narrativa que si no lo conoces. No obstante, eso no quita de que tú puedas intuir que esa realidad te transmita a ti unas sensaciones, unas emociones, unas imágenes que también vienen en parte de ti, ¿no? De tu propia trayectoria como espectador o como lector. No sé, ¿qué opinas? Estamos entrando, hemos empezado muy a tope, muy... Siempre va así, estas noches siempre son así, ¿no? Hemos empezado muy suave, ¿eh? ¿Tú no has visto otras entrevistas? Así que hemos empezado. Luego, teorizaremos. ¿Y qué piensas, por ejemplo, tú eres muy de trabajar los poemas o no? ¿O tú eres más de soltar y lo que salga salió? ¿O vuelves a ellos con el tiempo, revisas esta palabra, no quiero esta palabra porque me hace sentir mejor otra? Pues mira, Óscar, es un 50-50 porque hay poemas que nacen y sabes que en ese momento, al menos, sin dejarles reposar, no tienes por qué tocarlos, ¿no? Luego hay otros que con el tiempo, pues sí que puedes empezar a pulir e incluso te empiezan a hablar ellos solos de nuevo. Y, sin embargo, hay otros que sabes que no, que van a quedar así y así han nacido. Estén más o menos perfectos a tu gusto. Han cobrado ya una identidad propia y que sabes que si lo tocas probablemente pierda parte de esa esencia que tiene y al final es peor el remedio que la enfermedad. Entonces yo, en términos generales, retoco los poemas. Lo retoco muy poco, lo retoco muy poco. Soy más de producir bastante texto y luego ya ir seleccionando y ver qué es lo que realmente, de qué estoy hablando, qué me pide. Porque yo no suelo trabajar por proyecto. Yo no, por ejemplo, me dices, pues haz un libro del confinamiento. Pues difícilmente va a surgir nada porque no soy capaz de que toda mi energía se concentre en un solo tema sobre el que escribir. Soy muy cambiante, soy muy, no sé trabajar por proyecto en el poema. Hay gente que sí que trabaja por proyecto y es fantástico. Entonces, como yo también dependo de todo aquello que en un momento dado me estimula y me hace escribir, pues también soy un poco esclava de eso, al fin y al cabo. No sé, ¿y tú cómo lo haces, Óscar? ¿Tú borras mucho, reescribes, corriges? Pues, a ver, siempre queda muy bonito decir, ¿no? Yo trabajo mucho sobre la poesía, sobre... Yo no consigo esa forma de escribir. Yo escribo mucho en escritura automática. Escribir, a ver qué me sale. Coger un documento de Word, empezar a escribir... Pero lo que se me pasa por la cabeza, cualquier cosa. Hay veces que tú lees lo que estoy escribiendo. Y entonces, de repente, veo que doy con una frase, doy con un hilo del que puedo tirar. Entonces, lo que hago, rescato esa frase, abro un nuevo documento, pongo esa frase y de ahí empiezo a desarrollar, ¿no? Pero siempre al vuelo, muy al vuelo, porque es con lo que me viene en el momento, ¿no? Puedo trabajar las cosas. Cuando hice el poemario, lo trabajé mucho, el estudiar los poemas, quítame esto, pon aquello. Porque sí que es verdad que trabajé con editor, con editorial. Entonces, sí que hubo un trabajo detrás de edición, de quita esta palabra porque ya hay muchos poemas que la incluyen, como que hubo un trabajo detrás. Yo soy sincero, a mí eso me dio la sensación de edulcorar un poco la obra, ¿no? Como que estaba tocando lo que de verdad yo quería decir ahí, ¿no? Como que igual alguien lo lee y sí, muy guay, ah, pues está guay, pero yo todavía hay poemas que hoy los miro de lejos y digo, hostia, es que me gustaba más cómo salió originalmente, ¿sabes? Cómo fluyó. Y luego ya cuando son textos más largos, tipo relatos, tal, ahí sí, en relatos sí se trabaja más. Porque sí que es cierto que la forma de expresarte, la forma de narrar, ¿no? Como que ya se toca más la forma que el fondo. O sea, más, pues, la forma. Pues como cuando haces una escultura, pues las cincelas, como quien diga. Claro. Para los detalles y tal, pero bueno. Yo estoy... En poesía soy mucho de... Lo que fluya y lo que fluya, fluyó. Hay poemas que no valen para nada, está claro. Esto no vale para nada, pero bueno. Ahí se queda en el infinito, ¿no? En el limbo. Es que sí que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que escribir mucho para saber por dónde uno tiene que tirar y para saber con lo que uno tiene que quedarse. Y hay que escribir y reescribir mucho sobre ideas. Y pensar mucho y reflexionar mucho. Eso que tú has dicho de yo me pongo a escribir y de repente encuentro una frase que digo, ¡guau! De aquí, esto es lo que... Aquí es donde estoy. Eso es importantísimo. Por eso creo que a veces... Bueno, a veces. Yo no escribo bajo presión. Yo no puedo escribir bajo presión porque siempre estaría pendiente de buscar esa frase perfecta y ese arma... No sé cómo decirte. Esa totalidad clara y real, tangible, aunque fuera muy abstracta. No sé, lo que para mí sería verdadero. Y por eso no sale, porque hay que pensar mucho, reflexionar mucho, escribir mucho, incluso escribir cosas nefastas. Eso me parece muy positivo y muy necesario. Entonces, ¿qué tendrá la poesía? Que como dices, ¿no? Si es un relato, pues sí que nos podemos tomar como más licencias incluso con respecto a uno mismo y no somos tan tiquismiquis que cuando tenemos que escribir un poema, ¡cuidado! Que si nos ha nacido de una determinada manera es porque tenía que hablar de esa manera, ¿no? De alguna forma. Es que yo en la poesía encontré como la manera de desahogar emociones, ¿no? Emociones que están ahí en la cabeza, ¿no? Y ponerle tierra, ¿no? Para mí fue una manera de poner tierra a las cosas, de plasmar. Entonces, como para mí era algo de plasmar, no le veía mucho sentido al trabajo, la rima, el trabajo del... Porque al final no, no sé, como que para mí no era la forma de... Que oye, que respeto mucho al que lo hace, al que lo trabaja, tal. Probablemente me dirán, no, lo que tú haces no es poesía porque no haces este trabajo. Bueno, pues nunca me he considerado un poeta, ¿no? Me he considerado una persona que escribe. Llámalo poesía, llámalo X. Al final me ha salido de esta manera. Y bueno, pues eso. Para mí es una forma de plasmar emociones, sin más, ¿no? Como que en un relato se pueden plasmar emociones porque siempre hay una prosa poética. Pero creo que hay más espacio para el trabajo, más espacio para desarrollar ideas, ¿no? En un poema, pues quizás que no, un poema que te puede durar dos hojas a lo máximo si no quieres hacer una Biblia. Entonces, hay mucho espacio para desarrollar nada. Tiene que ser más emocional y que la persona sienta, ¿sabes? Que habrá gente que le transmita algo, gente que no. Y bueno, y cosas totalmente diferentes a lo que tú quieras expresar. Porque me he pasado en recitales, no sé si te habrá pasado a ti, que creo que esto lo hemos hablado alguna vez. Bueno. Que haces un poema a una flor que está naciendo. Me ha encantado ese poema que le has hecho a, yo qué sé, en su cabeza. Es un poema que le has hecho a la cerveza o a las drogas o a veces todas las cosas. Sí, sí. Pero me ha flipado esa interpretación. Y yo nunca le quito la ilusión a las personas. A mí me encanta cuando me dicen, me encanta tu poema. Te digo, ¿verdad? Bueno, pues si es lo que tú interpretas, qué puta madre. Sí, muy interesante. Me ha encantado eso de, va, yo como no sigo métrica, pues a ver, yo no soy poeta. Me ha hecho gracia porque yo sí que empecé escribiendo con, insertando todas las sílabas, todas las palabras en una estructura métrica. Y me acuerdo que el primer concurso al que me presenté, que yo, fíjate, ahora casi no me presento a ningún concurso, pero cuando era más joven y empezaba a escribir así un poquito, me presentaba a todos. Luego, pues bueno, hubo lo que hubo, pero bueno, en algunos mejor o peor. Pero me enfadé muchísimo porque yo estaba muy orgullosa de un poema que había escrito. Pero muy orgullosa, con su métrica, con su rima, todo fenomenal. Y ya cuando, bueno, quedaba poquito tiempo para saber si, pues quién iban a ser los ganadores, tal y cual. Y claro, yo, a mí ni finalista, ni ganador, ni nada. Y ganó un poema en verso libre. Y me llevé tal mosqueo, o sea, dije, ¡buah! Es que esto, claro, para mí había sido, claro, era algo inherente a la propia poesía, el que estuviera, pues eso, muy limitada a unas normas de ritmo, de estrofa, tal. Y me sentó fatal. Y luego, fíjate, luego, pues ya no, ahora aborrezco la métrica porque me parece que en los tiempos actuales, ojo, hay de todo, ¿eh? Pero así generalmente no me gusta porque creo que es más artificial eso que el verso libre. Y no, el hecho de escribir verso libre es escribir mejor ni peor poesía. Hay poesía fascinante con métrica y ñordos como casas también con métrica. Y no por ello el verso libre va a ser también más sencillo. Precisamente todo lo contrario, porque no tiene una estructura a la que asirse y donde tener que ensamblar nada. Pero me acuerdo de eso, de esa experiencia. Y es que tengo la idea mucho de que el ritmo y la métrica se llevan más en la cabeza que contando sílabas, ¿no? O sea, yo puedo coger un poemario tuyo que tú dices que es verso libre y encontrarle ritmo y musicalidad. Y coger un poemario de alguien que está empezando o que es lo que sea y no tiene ese ritmo ni esa musicalidad, ¿no? Entonces creo que de alguna forma, por propia intuición, como que se va desarrollando un poco también el darle ritmo a las cosas, el ponerle una cierta métrica, ¿no? Que hay unas normas que no están escritas, pero que creo que el que se acaba metiendo en esto y va medio en serio y hace muchos poemas, al final lo consigue, ¿no? Lo encuentra, encuentra esa manera de darle ritmo y darle forma a un poema y que tú lo leas y digas, es que es un poema, que no es... Es que claro, qué difícil es hoy en día dar una definición de poema, dar una definición de poesía, más cuando está... Hoy día, y creo que siempre, o sea, esto ha pasado siempre en la historia, no te creas que es una cosa de ahora. Bueno, pero creo que ahora como se ha democratizado más la poesía, ahora la de la poesía es de todos y todos prácticamente podemos publicar un libro de poesía y de poemas. Antes no era tan sencillo publicar un libro, pero ahora parece que como está de moda la poesía y es algo que hay que celebrar, pues llega a todo el mundo, tanto lectores como gente que escribe poesía. Y está bien, está bien. ¿Lo ves negativo eso? ¿Lo ves como algo...? Pues no, sí que es verdad que, a ver, a mí me gusta leer más un tipo de poemas y un tipo de poesía que otra y no me relaciono yo mucho como escritora, si es que acaso puedo denominarme como tal, con esta nueva tendencia que se ha desarrollado a partir de las redes sociales y que se ha convertido más en un producto de marketing que en algo propiamente artístico. A mi modo de ver, que luego no significa que eso haya que devaluarlo o que haya que criminalizarlo, criticarlo, bueno, hay opiniones y muy diversas, ¿no? Yo, como soy de las que piensa que la poesía, o al menos yo intento trabajar la poesía como algo más allá que simplemente empatizar de una forma muy sencilla y muy superficial, ojo, con otra persona, pues no me siento cómoda o no me sentiría cómoda escribiendo poesía de ese tipo, ¿no? Sin entrar en si yo opino que eso es puramente 100% poético, pero bueno. Claro, ¿qué es la poesía? ¿Qué son los poemas? Para mí lo que no puede fallar es que tenga una cierta musicalidad y cierto ritmo. Para mí, como me gusta encontrarme con versos, con poemas, con textos que tengan ese tipo de particularidad y si pueden ser además líricos, mejor, porque es lo que yo más disfruto y con lo que yo más empatizo o empatiza mi forma de escribir y de conectar. Entonces, pues bueno, es un tema también complicadillo. Bueno, no sé, al final... Creo que también esta democratización de la poesía que comentabas, ¿no? Eso también trae que luego sea el lector el que considere poesía o no poesía algo, ¿no? O sea, que... Si al final, quiero decir, entre comillas, da igual. O sea, si tú disfrutas un texto, ¿qué más me da? Que eso sea poesía o esté catalogado como poesía, sea narrativa, da igual. Al final, yo creo que esto que le está pasando a la poesía tiene... De natura, sí. Sí, es algo muy positivo porque por lo menos promueve la lectura y todo lo que sea construir también emocionalmente al lector, pues me parece fantástico. Me parece fantástico. La puñetada que tenemos ahora es que no podemos compartirnos en los recitales, que encima en las librerías... Mira, no te lo he contado, pero a pie de página cerró aquí en Valladolid. Que era, bueno, la librería que a mí me ha visto nacer y la librería que ha visto nacer a muchos poetas aquí en Valladolid, ahora es una óptica que me da mucha pena. Oye, enhorabuena por el que ya ha puesto el negocio, pero me da mucha pena esta situación como la están viviendo ahora mismo las librerías. Muchísima pena. Y sobre todo también los lectores y los escritores, que no podemos llevar nuestra palabra y compartirla con la gente que nos lee desde casa. ¿Cerró por la pandemia o fue antes de...? Un pelín antes, pero vamos, poquito. Y nada, pues yo creo que todo este tema asqueroso del COVID, pues lo único que ha sido es la puntilla para que esto le haya pasado. Pero bueno, a ver si dentro de poquito podemos volver a la superficie y a emerger y a ver qué tal. Iremos viendo un poco cómo va evolucionando. Mira, otro tema que tengo aquí apuntado, que también he sacado del documental este que te he comentado antes, es sobre la autocensura, ¿no? Decía en el documental que va sobre Juan Carlos Aragón, que es un tío que yo le recomiendo a todo el mundo, que es autor de Carnaval de Cádiz, bueno, ya te pasas el documental porque creo que te va a citar. Bueno, al margen de eso, el tío decía que en los tiempos en los que vivimos hay más autocensura de los autores que censura externa. Es decir, más que las autoridades no censuren lo que no censura el público, hay más censura propia de los autores que tienen miedo de contar ciertas cosas, más que fuera, ¿no? Me gustaría saber tu opinión sobre esto, si crees que eso pasa de verdad. Que es que la gente se censura y el tío hacía alusión a que los autores cuentan lo que creen que la gente quiere escuchar para evitar las críticas, ¿no? Para evitarse que alguien diga que no piensa como tú, que alguien... O sea, como que había ciertos temas que evitaban, ¿no? Entonces, al final era más fácil escribir sobre amor, cosas de amor, cosas tal, que escribir sobre cosas políticas, sobre temas controvertidos, sobre... No sé, en general. ¿Qué piensas un poco de todo esto? ¿Crees que tú te censuras a ti misma? O sea, ¿te controlas a la hora de escribir o a ti no te fluye escribir de nada? Yo, por ejemplo, no sé escribir poesía social, o sea, no sé hacerlo. Hay gente que lo hace muy bien, hay gente que lo hace muy bien y me sorprende que haya alguien que piense que el artista se autocensura, o al menos en estos tiempos, porque yo lo que vengo observando es todo lo contrario, que hay bastante libertad a la hora de expresarse. Aunque, bueno, luego habrá matices y habrá situaciones donde eso no se vea. Pero yo conozco... Bueno, yo creo que prácticamente todos los poetas que yo conozco escriben sobre lo que quieren escribir y a quien no le guste, pues que no le compre el libro, que no le mire la cara, pero todo el mundo que yo conozco va a piñón. Y me parece genial, porque eso lo faltaba, ¿no? Que encima que tengas la cualidad de escribir y venga alguien a decirte... Y tú te lo creas, es decir, que por la crítica social, pues tú te cohibas de decir lo que tú realmente quieres expresar. Yo eso no lo he visto, ¿sabes? No creo que eso suceda, o a lo mejor sí, pero bueno, en mi pequeña burbuja vallisoletana, eso no lo he visto. No lo he visto. Y en cuanto a censurarme yo, pues como yo no sé escribir sobre política, prefiero charlar con un vino e intentar, pues bueno, dialogar a escribirlo, porque ya te digo, y además yo busco otra vertiente poética, pero no por miedo o por autocensura, sino porque, pues no lo hago. No lo hago porque hay gente que ya lo hace muy bien y no fluye conmigo esa forma de esa temática, ¿no? Pero bueno, ya estuviste con María Sotelo y María precisamente dudo que sea de las que se autocensuran. Yo creo que todo lo contrario. Si hay que dar piso tono al suelo, lo da. O sea que a la hora de decir palabra, lo mismo. Y bueno, me ha sorprendido eso de que los autores cuentan lo que el público quiere oír. Pues es una triste gracia, pero si esto es lo mismo, cuando la poesía se convierte en marketing, al final si tú quieres vender muchos libros y sabes que la gente quiere que hables de amor, pues nada, aunque tú no quieras hablar de amor, eso ya depende de ti. Depende de ti, lo que tú busques con tu poesía y lo que quieras hacer con esa plataforma tan bonita de expresar las cosas. Hay ya cada uno. Muy bien. Pues cambiamos de tercio. Esta charla se llama Noche de Utopía. ¿Qué es para ti la utopía? Es una pregunta que hago siempre. Madre mía, las definiciones. Bueno, ¿utopía para mí? ¿Para mí qué es utopía? Oscar Sejas. ¿Con qué la relacionas? Oscar Sejas. Utopía es Oscar Sejas. Desde que nos conocimos en un recital en el Desierto Rojo hace un porrón de años, que llevas una camiseta de utopía en Día Rojos, pues ¿qué es utopía? Pues Oscar Sejas. La utopía, luego, aparte de ser Oscar Sejas, es algo imprescindible y lo que nos hace seguir adelante. Son los ideales que pretendemos cumplir y que quizás, pues evidentemente, no se puedan materializar nunca, al menos en nuestro momento en el que lo deseamos, pero es lo que nos permite que las utopías de hoy sean la realidad de mañana. Entonces creo que es algo maravilloso la utopía. Y si es una persona que se aferra a ellas y consigue trabajar por cumplirlas, al final será su utopía, pero la realidad de otra persona. Eso podría ser, por ejemplo, ahora aplicado al tema de las vacunas y de la ciencia, pues muchas cosas y muchos planteamientos científicos comienzan siendo utopías y después, pues terminan siendo la cura de una enfermedad o la esperanza de vida para otra persona. Entonces me parece que es algo fundamental y por lo que hay que luchar por las utopías. Interesante. ¿Y cuál es tu palabra favorita o palabras favoritas? ¿O con cuáles convives habitualmente? ¿Qué usas recurrentemente en tus poemas? Pues mira, en mis poemas suelo utilizar muchos determinantes y posesivos, muchísimos. Pero bueno, en cuanto a palabra como sustantivo y tal, no creo que yo tenga un patrón o que seleccione siempre las mismas palabras. Sí que me gusta mucho mujer, me gusta mucho boca por algún motivo, me gusta. Agua me parece fundamental porque creo que el agua reconstruye, te regenera, te renueva. La rosa, rosa me parece una palabra preciosa y fíjate que es súper común y sin embargo creo que todavía sigue emanando belleza. Y luego, en cuanto a palabra favorita, 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 gracias. Me parece genial. O sea, se dice poquísimo y cuando se dice de verdad, a mí me parece que es algo, vamos, lo más. Cuando alguien te da las gracias de verdad porque nos hemos hecho la vida más fácil o porque por cualquier tontería es tan importante. Me he vuelto muy, bueno, siempre he sido bastante existencialista, pero a raíz del confinamiento, de todo esto que estamos viviendo, cada vez soy más consciente de que lo que vale es lo de aquí y el hacernos la vida más fácil. Y te puede sonar muy, pues vaya rollo nos está metiendo esta mujer, pero es que es con lo que realmente me siento ahora en paz. Es ser agradecido de corazón de lo que tienes y desear siempre lo mejor a todo el mundo porque nunca sabes qué batallas puede estar luchando otra persona. Y a convivir tranquilos es lo que últimamente pienso. ¿Y cuáles son tus palabras, Oscar? Mis palabras, esto no me lo había preguntado nadie. Ah, claro. No, pero yo adquiro mucho de cosas naturales, como tú lo has dicho, ¿no? Últimamente convivo mucho con el cosmos, ¿no? Cosmos, planeta, universo. Es que me parece un mundo tan intrigante, ¿no? A la vez que cercano, o sea, es lejano, pero a la vez es cercano, pero a la vez, no sé, me intriga mucho, ¿no? Me descompongo mucho con esas palabras últimamente, ¿no? Con, pues eso, con estrella, universo, planeta, como, no sé, son las palabras que estoy ahora. Viento también, mucho. Viento a dar mi palabra estrella, ¿no? Pues eso sí, para cualquier cosa. Me encanta porque le doy significado, ¿no? Hoy puedo decirte viento y yo estar pensando en mi cabeza. Cualquier cosa. Sí, sí. Tengo idea de asociar emociones que siento en el momento a eso. Entonces, pero diferentes, ¿no? Hoy puede ser... Viento puede ser mi espesura mental hoy y mañana puede ser mi fluidez, ¿sabes? Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Jo, qué maravilla. A mí Cosmos me gusta, me gusta mucho Cosmos como palabra. Y bueno, ya lo he... Muy interesante. Es como que abarca mucho, ¿no? Como lo que contiene, ¿no? Sí, sí, sí. A mí, bueno, es que me parece fascinante, aterrador, aterrador como el mar. Me parece, me causa belleza y temor a partes iguales. O sea, el mar cuando se pone bravío, uff, para mí puede ser mi peor pesadilla y de hecho me da muchísimo miedo y mucho respeto meterme en el mar. Fíjate, qué boada, pero le tengo respeto. Y pensar en el universo me parece darnos alas, por supuesto, pero también, pues bueno, coger mucho... Porque es la incertidumbre total. O sea, nos queda tantísimo por conocer del universo que normal tener al menos respeto. Yo es que como soy temerosa por naturaleza también le tengo miedo, pero sobre todo respeto. Mantienen un talón de misterio, ¿no? Que es interesante, ¿no? Como que queda mucho por descubrir de eso. Como que es... Cosas muy inexploradas, muy interesantes. No, incluso, ¿cómo funciona aquí la propia realidad? O sea, muchas veces pensamos que hay que irse fuera, pero todavía ese experimento, o sea, la física cuántica, que yo sé nada. Sé poquísimo de física cuántica. Me encanta ver vídeos de los que no entiendo nada, pero me dejan con la boca abierta. Y el experimento de la doble rendija y todas estas cosas, que es alucinante. O sea, es que es alucinante. No te tienes que ir fuera. O sea, ¿cómo funciona incluso aquí la realidad? ¿Qué es la realidad? O sea, ¿qué percibimos? ¿Cómo percibimos? Es que es alucinante. Es alucinante. Bueno, ya que estamos con este tema, muy interesante. ¿Tú crees que existe una realidad? O que cada persona construye su realidad. O sea, hay una realidad y o cada uno percibe lo que cree y entonces, en ese caso, existirían millones de realidades diferentes que de algún modo convergen, ¿no? Hay puntos en los que convergen, pero hay puntos en los que no. Entonces, ¿qué crees tú de esto? Ya que he abierto el melón. Vamos a ver. Yo creo que hay una única realidad en cuanto a que, por necesidad, tiene que haber algo que sea objetivamente así, de tal manera. Sin embargo, nosotros somos seres totalmente imperfectos y somos seres subjetivos y no podemos salir de esa subjetividad. Entonces, nunca vamos a ser capaces de integrar la información que nos rodea de una forma plenamente objetiva. Porque ni siquiera nosotros estamos construidos para ver la realidad tal cual es, sino que tú ves un determinado color porque tú observas una determinada radiación y una determinada longitud de onda y eso lo percibes tú de una determinada manera. O sea, que es que ni siquiera nuestras percepciones se relacionan o son acorde a una realidad física que nos rodea. Entonces, yo creo que evidentemente la luz existe, pero el color es una percepción de una longitud de onda, por ejemplo. Entonces, siempre va a haber como una realidad que no vamos a conocer plenamente porque nosotros estamos diseñados de una determinada manera para sobrevivir en este mundo. Y encima, cada persona percibe las cosas de una manera, cada uno las integra de una manera y cada uno las expresa de una manera. Entonces, siempre va a haber un margen donde para ti una determinada realidad pues va a significar una cosa diferente para mí. Evidentemente, entramos en matices. Yo creo que permite, evidentemente, una comunicación. Es decir, si yo te digo, Oscar, ¿esto qué es? Te vas a decir un bolígrafo. Yo te voy a decir, pues efectivamente es un bolígrafo. Pero siempre va a haber matices que van a existir porque somos seres totalmente subjetivos y además imperfectos. No vamos a poder ver la realidad perfecta porque aunque exista, que yo creo que existe, no somos capaces de percibirla. Entonces, al final te da igual que haya una realidad o haya miles. Al final es que tú sepas entenderte y comunicarte con alguien y que tu experiencia aquí pues sea lo más enriquecedora posible, a mi modo de ver. Sí, sí, Irene. No sé tú qué opinas. En el momento en el que converge esa realidad hay entendimiento, ¿no? Que si lo que tú dices tiene que haber acuerdos. Si es un bolí, es un bolí. No puede ser para mí un bolí para ti una tostada. Aunque tú lo veas azul cobalto y yo azul marino, ¿sabes? Sí, bueno. Otro tema, los colores, ¿no? Otra historia. Los millones de colores que ven algunos y los cuatro que ven otros. Sí, sí, ha trabajado. Un tema interesante. Bueno, está interesante el tema de la realidad. De la realidad, sí. ¿Qué estás leyendo ahora, por casualidad? ¿Estás leyendo algún libro de poesía o ambos? Pues ahora no. Ahora, como me quedé sin trabajo, yo tenía dos trabajos y, bueno, en parte por el COVID y en parte por otras circunstancias me quedé sin trabajo. Ahora estoy estudiando un grado superior de laboratorio clínico y biomédico y lo único que leo, o sea, es que no hago más vida. O sea, yo voy a clase, vengo de clase, estudio, voy a clase, vengo de clase y así constantemente. Y lo que leo, pues son artículos que me pueden permitir entender más, pues la biología molecular, la genética. O sea, leo cosas de esas ahora mismo. Leo los apuntes del instituto. También te digo una cosa. Tampoco me veo últimamente con fuerzas de leer o de, no sé, de cultivar otras cosas. Estoy como muy centrada en mis estudios y ni siquiera me permito evadirme de otra manera. O sea, no sé, para mí el confinamiento, la pandemia ha supuesto, pues, una forma de cambiar y de meterme en mí y saber qué es lo que quiero hacer y qué quiero hacer con mi vida, si me permiten seguir aquí dentro de unos años. Pues eso, qué voy a querer hacer y cómo voy a querer ser y comportarme, no sé cómo decirte. Es que tenía como muchísimas cosas en la cabeza que ahora estoy intentando tramitar y gestionar porque creo que la forma en la que vivíamos antes, o al menos en la forma en la que yo vivía antes, seguía a un ritmo que no era nada acorde con lo que yo necesitaba en la vida. Entonces, como que esto ha supuesto un punto de inflexión para intentar entender, entenderme, conocerme, saber qué es lo que quiero. Yo incluso me he llevado a aislarme de muchas cosas, de muchas cosas que hacía antes y que ahora no hago y que no me siento mal por no hacerlas, de ser menos productiva porque parecía que si no hacías 15.000 cosas la hora, pues no estabas aprovechando tu vida y eras una fracasada y aún así tenías la sensación, o sea, hacías 500.000 cosas y tenías la sensación de que no hacías nada y que eras una fracasada. Pues no, tienes que, o al menos yo he tenido que pararme y decir, vamos a ver Irene, ¿qué quieres? O sea, encuéntrate primero, olvídate de lo que hacías antes, de quién eras antes e intenta saber quién quieres ser ahora. Y por eso me he limitado a desconectar de todo, hay mucha gente que yo creo con la que he quedado mal, entre comillas, pero es que también tendemos a que la gente nos pida muchísimas explicaciones y, oye, mira, yo no tengo por qué dar ciertas explicaciones sobre mi vida, no sé, y eso, pues al final me he ido alejando de ciertas cosas para poder abrazar en el futuro otras o incluso las mismas, pero reconciliarme un poco con, yo creo que no vivía yo la vida de una forma muy sana o muy acorde a lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Y a lo que yo necesito. Entonces ahora no leo nada, no escribo casi nada tampoco y me dedico a buscar en mí, a estar yo bien conmigo e intentar, intentarse ir adelante porque esta situación está siendo muy dura. Bueno, es importante también, ¿no? Es muy importante dar espacio a qué necesitamos, ¿no? ¿Qué necesito yo como individuo o...? Pues eso, damos muy poco espacio a eso, ¿no? Y damos mucho espacio al qué esperan de mí, qué tengo que hacer porque hay que hacer, porque esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo, porque me lo dicen o porque es lo que se espera. Y creo que es, yo también pienso que es un error, que es muy importante encontrarse uno mismo, saber hacia dónde tienes que caminar, saber lo que te vale y lo que ya no te vale. Y creo que son personas en constante evolución. Yo sí que creo que la vida, bueno, está claro que va en línea recta, ascendente, llámalo como quieras. Se nace, vas y mueres, ¿sabes? O sea, y el tiempo pasa y no vuelves atrás. Entonces, yo quien era ayer no es quien soy hoy. Entonces, yo ayer podía una cosa y yo quería otra. Y no pasa nada por hacer eso, ¿sabes? No... Creo que nos falta mucho, igual porque no se nos ha inculcado o no se ha dado valor a eso, ¿no? Al hecho de cambiar de opinión. Toda la educación ha estado centrada en tienes que elegir un camino porque va a ser el camino que tengas para toda tu vida, ¿no? Y una vez lo elijas, pues te jodes y sigues por ahí, ¿no? Y quien se sale de ese camino es como una oveja negra o ya eres mayor o ya no lo hagas y te pasó el arroz, ¿no? Yo creo que eso no debe ser así. Yo no entiendo la vida, al menos. Entiendo que en cada punto hay que pararse, pensar esto es lo que quiero, esto es lo que necesito. Sí y no. Y si no es, oye, pues se cambia y ya está. Y bueno... Pero es permitirte a ti cambiar y que los demás, es que te van a juzgar igual. O sea, es una cosa que yo me he dado cuenta que yo últimamente vivía mucho por lo que se esperaba de mí. Entonces, como yo estaba acostumbrada a hacer ciertas cosas o a responder de determinada manera, pues claro, en el momento en el que tú no respondes de esa manera ya, oh, ¿qué pasa? Y dices, no, pues mira que la gente cambia, además tus circunstancias personales, familiares y tu entorno cambia y no siempre vas a poder dar respuesta a lo que te piden, que es que esa es otra. O sea, yo creo que he pedido muy pocas cosas y una de las reflexiones que he hecho es que la gente tiende a pedirte demasiado, creyéndose con el derecho a exigirte ciertas cosas. Entonces, mira, yo ya me he parado y he dicho, vamos a ver, es que es muy necesario cambiar. Yo, es que soy joven, o sea, yo todavía tengo 27 años, me creo muy mayor para algunas cosas y digo, es que no, mira, la edad es algo absurdo, tú estás aquí, lo que tú dices, tú mañana si te cae un jarrón en la cabeza te mata y lo que has hecho hasta aquí, lo has hecho hasta aquí, lo que has evolucionado hasta aquí, lo has hecho hasta aquí. Y yo quiero permitirme, me quiero dar el lujo de evolucionar y de encontrarme y de saber qué quiero y de saber quién soy porque no sé quién soy. O sea, llega el momento que me llegó a pasar incluso con el pelo. O sea, tenía como mucha, me he aferrado muchísimo. Ah, es que me encanta el pelo rubio, bueno, por circunstancias tal. Y al final he dicho, qué mierdas, o sea, es que este es mi pelo y quiero que este sea mi pelo y yo soy así, no voy a dejar que una imagen, ¿sabes?, esté por encima de otros aspectos de mi identidad, ¿sabes?, de quién soy. Evidentemente, la imagen es algo importante porque nos define también, es nuestra carcasa de presentación, pero no es lo único y no hay que darle un valor exageradísimo a la imagen. Que, claro, como vivimos ahora mismo en la sociedad de la imagen y en la época de la tecnología, de vender nuestra identidad ficticia a través de las redes, pues es muy difícil al final reconciliarse con quien tú eres, con lo que eres, que has puesto tú en una cajita y has enseñado al mundo, muchas veces, que no se relaciona, no se corresponde contigo, con lo que tú eres realmente. Entonces, yo me estoy apartando un poco de ese escaparate, estoy saliendo del escaparate de las redes para volver a saber quién soy yo, porque me he perdido, o sea, yo estaba viviendo una vida que no sabía, que no sé, que no sabía quién era tampoco, ¿sabes? Me estoy abriendo igual mucho, para la gente que no me conozca dirá, ¿y esta qué coño cuenta? Pues es que estés en ese punto, pero creo que cada vez más personas son conscientes de esto, de que hace falta un espacio de mirarse, de que hace falta un espacio de parar y de cosas tan básicas como lo que tú dices, ¿no? De por qué necesito esta máscara, por qué necesito una identidad en redes que no soy, por qué necesito hacer esto, ¿sabes? O por qué tengo que seguir esta agenda si no es lo que a mí me llena, porque no es lo que yo quiero, ¿sabes? No es lo que necesito. Creo que cada vez más personas están en esa onda, o sea, más de las que piensas. Gente que ha pasado por aquí, casi todas las entrevistas, yo creo que todos estamos en esa onda. Y bueno, está guay también, y está muy guay que lo compartas, que esto no lo suele compartir. Y está muy guay, así que gracias por traerlo aquí y por ponerlo de manifiesto. Si alguien se siente identificado, pues que vea que no es la única persona que está en ese punto. Que a mí es que el confinamiento me ha cambiado, me ha cambiado la vida y me ha cambiado la forma de ver las cosas y de entender lo que quiero, lo que quiero llegar a ser. Y lo que quiero llegar a ser es simplemente ser yo y estar a gusto conmigo misma y ya está. Y por supuesto hacer la vida lo más sencilla a los demás y que eso es convivencia y todo genial. Pero encontrarse y ser feliz con uno mismo porque a veces como que te impones tú unas metas o unas expectativas que no son realmente ni tus metas ni tus expectativas, sino que son las que los demás han depositado en ti. Y eso no tiene sentido. O sea, yo quiero hacer cosas que me hagan feliz a mí, cosas con las que disfrute yo, que me hagan reír a carcajadas a mí y no ser yo, pues nada, las expectativas de otras personas porque mira, no, a lo mejor no cumplo las expectativas de nadie, me da igual. Me gustaría cumplir las mías, no las de otra persona. ¿Sabes? Estoy en ese punto porque hay muchas cosas que han pasado este año y que está siendo un año durísimo para todos. Que es que parece que estamos normalizando también una cantidad de muertes diarias en este país que no lo veo ni medio normal tampoco. Pero bueno, estamos normalizando en general muchas cosas y muchas tonterías, la verdad. Sí, bueno, es una forma de sobrevivir también, ¿no? Hay dos formas de tomárselo, ¿no? O yo creo que hay dos formas de tomárselo. Puedes hacer como que nada de esto sucede y que aquí no pasa nada, esto ya pasará, y se acabará y tal, y seguir tu vida normal. O puedes aprovechar el momento de cambio para cambiar cosas, ¿no? Para decir, vale, hay que parar, hay que reformarse y cuando se salga de esto, si salimos, pues salir de otra manera y más calmada y que me ayude más, ¿no? A llevarlo todo. Es lo que normalizamos, cosas que no se deben normalizar, pero yo creo que eso ya pasaba de antes. No sé si recordarás la imagen esta famosa, del niño de tres años ahogado en una playa, tumbado boca abajo en la playa, o sea, a mí hablo y se me ponen los pelos de punta todavía de eso, que aquella imagen diera la vuelta al mundo en los periódicos y que se normalizara, y que hubiera gente que no le mueva nada dentro de eso. O sea, en el momento que una sociedad normaliza eso, ¿qué no vamos a normalizar ya, sabes? O sea, es que estamos tan desconectados, y eso nos trae lo que hablábamos, tan desconectados de nosotros mismos, tan desprendidos de lo que somos, ¿no? De qué necesitamos, que ya nos pueden poner cualquier cosa adelante que nos parece una película, ¿no? Es como, nada me ha afectado. Bueno, es que como lo veo en la ley, no se empatiza, ¿no? No hay esa capacidad de empatizar, esa capacidad de ponerse la piel de otro, ¿no? Y bueno, pues creo que eso falta mucho, ¿no? Pero sí que tengo la confianza, yo al menos, no sé cómo lo verás tú, de que sí que creo que cuando salgamos de esta, no sé si será algo general o no, pero habrá muchas personas que sí que cambien su forma de vivir y que sí que cambien su modo de pensar, ¿sabes? Que sí que vayan en otra dirección, contraria a la que iban. Yo espero que sea así. Espero que sea así. Para alguna gente, bueno, creo que no es tarde para nadie el cambiar y el replantearse cosas nunca es tarde, a mi modo de ver. Pero hay gente que quizás está muy condicionada y muy... O que realmente, pues, incluso el dolor, porque parece que no, pero el dolor puede anestesiar mucho, precisamente para no sentirlo, ¿no? La gente como que intenta evitarlo. Pero bueno, yo creo que sí que será así, porque lo estoy viendo en mí, pero lo estoy viendo también mucha gente del entorno y, bueno, pues hay que tener esa esperanza de que, pues, todo cambiará. Efectivamente, no sabemos cuándo, ni cómo, ni por qué, pero, bueno, porque sí, pero, bueno, que será algo progresivo y que poco a poco, pues, por lo menos que podamos aprender de las cosas y saber dirigirnos un poquito mejor. Yo creo que no sabemos vivir, Oscar. No sabemos vivir. Nos han dicho cómo vive la gente, pero eso, o cómo vivíamos antes de toda esta pandemia, ¿no? Pero yo creo que, en general, no sabemos vivir. No se nos enseña a vivir bien. Bueno, o no al menos en el día a día, ¿no? Porque también, míralo, cuántas veces lo hemos comido. Cuando salgamos de esta, cuando salgamos. Sí, pero es que la situación... Pero salimos de esta y nos metemos en otra. Pero es que la situación que vivimos es esta. Entonces, a lo mejor tenemos que aprender a vivir en esta situación. Y cuando esto termine, pues, habrá que aprender a vivir en otra situación. Pero habrá que vivir más en el ahora y menos en el cuando esto pase. Porque eso, al final... Claro. Nos dibuja una expectativa que, a lo mejor, no sucede. Y siempre vives pensando en que las circunstancias deben cambiar. Para que yo cambie, debe cambiar la circunstancia externa, ¿no? Y eso, al final, pues, te trae... Te trae que nunca es el momento perfecto para... Pues, frustración, claro. Siempre tiene que suceder algo para que yo dé el paso, ¿no? Entonces, bueno, lo que comentas está guay que tú ya estés dando pasos y que estés cambiando, que estés... Bueno, creciendo. Que te estés dejando florecer, ¿no? De esa manera tan bonita. No sé si florecer, pero, vamos, cambiar es muy positivo y lo que tú has comentado antes también cambiar de opinión. Es fantástico. Fantástico cambiar de opinión. Hay modo de ver. Implica, pues, ser más sabio. Al menos, o interesarte... ...de opinión continuamente. Es como, bueno, hasta... Hoy creo esto, pero si mañana se demuestra otra cosa, pues creo que otra cosa, ¿no? Como... Claro. Hombre, hay cosas, por ejemplo, yo creo que hay cosas que no son opinables. A mi modo de ver, hay valores que yo creo que, pues, yo que sé, a nadie se le ocurre, pues, salir a la calle y matar a 15 personas. Quiero decir, hay cosas que son sustancialmente inamovibles. Entonces, pero bueno, otras cosas no y siempre se puede aprender del otro. Entonces, me parece que cambiar de opinión, al menos el tratar de hacerlo, porque puede que no cambies de opinión, pero abrazas la postura de otro y te interesas por esa otra postura, ya estás enriqueciendo tu visión, ¿sabes? Oye, puede que te convenza o no, pero por lo menos estás intentando, pues, avanzar en cosas, hay un debate, un entender al otro, entender cómo se siente y bueno, pues ya a partir de ahí, pues, dialogar, ¿no? Tener esa capacidad de diálogo. Pues, qué bien. Mira, no te lo vas a creer, pero llevamos ya 54 minutos de charla. Fíjate, pues no tenía ni idea. Se ha pasado esto rapidísimo. Vamos a tener que ir terminando, pero bueno. Pues fíjate, pensé que esto era la intro, ¿eh? Digo, ahora nos quedará... No, pues si le se puede hacer una segunda parte, suéterlo, claro. Cuánto puedes hacerlo. Bueno, ya a estas alturas de la conversación, lo que siempre le pregunto a las personas, siempre les digo, ahora es el momento que me puedes preguntar algo, pero tú ya me has preguntado muchas cosas, entonces, pues se te ha venido durante toda la charla. Hombre, es que si es una charla es una conversación, no es un monólogo, ¿no? Claro, te preguntaría, ¿a quién te gustaría ver una charla de estas? ¿A quién te haría ilusión? ¡Puf! Pues... Bueno, me encantaría ver a alguien charlando aquí con... Pues es que, mira, sé que has traído ya Marina Casado y me gustaría ver su charla porque me interesa muchísimo. Entonces, no sé, la verdad, a quien traigas va a ser fascinante, casi que me voy a dejar llevar por la intriga y la incógnita, el misterio. Incógnita de quien llegara, ¿no? No vas a proponer, no te vas a mojar. Es que, no sé, ya te digo, que además estoy tan desconectado últimamente con todo lo poetil o con... Que tampoco te sabría decir, pero yo qué sé, hay una persona, David González, por ejemplo... Tienen que ser poetas, puede ser cualquiera, aquí ha habido actrices, ha habido un poco de todo, no ha habido... Tampoco conozco yo mucha historia, la verdad. ¿Tú tienes amigos así famous, famosos? Famous, famous. Sí, pero vamos, tampoco se me ha aburrido nunca... Pero bueno, lo tendré en cuenta. ¿Me lo lanzas así? ¿A quién quiere que visite el hormiguero la próxima semana? Pues no lo sé. Pero también, si me dicen Maluma, pues no... No, pues no sé. Vale, 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 pues ya me quedo lo que... Mira, sé que se ha unido Redri hace poco, pues si quieres llevar a Redri, pues seguro que es una persona fantástica con la que se puede dialogar de muchísimas cosas y además se disfruta mucho de su conversación, así que yo a él lo planteo. Si es alguien que así que podamos conocer los dos, pues Redri yo lo puedo proponer. Pues mira, pues ahí... Si quiere, porque he visto que se ha unido por ahí, a lo mejor luego me echa la bronca, pero bueno. Puede ser, no sé, si está interesado o lo que sea, pues ya... Ya veremos. Vale, ya veremos. Tomo en cuenta la recomendación. Sí, porque además yo creo que estaría muy interesante por puntos de vista y... Sí, sí, sí. Es un tío majísimo además, se puede hablar con él de todo. Vale, pues dejamos ahí la recomendación, veremos a ver si... Vale, pues... Un grandísimo placer tenerte por aquí, la verdad. Me gustaría seguir charlando horas, pero es que al final no nos da la noche para más, pero... Mira, yo me acuerdo de un día que estuviste por Valladolid, que estuvimos hasta hablando de... ¿Cómo se llama esto? Cuando tu cuerpo se... O sea, tu alma se... Las proyecciones astrales. Sí, eso es verdad. No sé, estaría genial que esto lo podamos repetir en un bar. Y no había toque de queda, ahí podíamos acostarnos. Y no había toque de queda. Podríamos acostarnos así de la mañana y nadie nos decía nada. Pues sí. Venga, la próxima, Oscar, que podamos hablar de estas cosas con una cerveza en un bar de Madrid. Ojalá, ojalá. O de Valladolid, o de donde sea. Ojalá, ojalá. Bueno, pues gracias también a todas las personas que han estado por aquí, que han estado viendo la entrevista y demás. Se quedará colgada luego por ahí la entrevista. La subiré a YouTube también. Así que bueno, pues ya... Si no hay todo, la podrá disfrutar más adelante. Así que nada. Que un placer muy grande, un abrazo enorme y... Nos vemos pronto. Esperemos, esperemos. Que vaya muy bien todo. Venga. Venga, Oscar, un beso. Hasta luego.